interesante el día de hoy. Cuéntanos, Jan. Pues mira, el debate es, ¿Quiénes son más morbosos, los hombres o las mujeres? Fíjate que por aquí tenemos a nuestra amiguita Carol Rivera que nos va a acompañar para, por favor, a García, perdón, para que nos acompañe con este debate y pues por ahí tenemos algunas respuestas que en los medios de redes sociales tenemos y que la gente nos escribió y vamos a empezar con la primera, Jan. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Mira, dice Rosy Burriel, dice, los más morbosos son los hombres porque alborean a las mujeres. Mira, ya sabía que el primer espadazo le iba a lanzar a una mujer en contra de los hombres, pero yo creo que tienes razón. Aquí yo tengo, yo tengo un comentario. ¿Se puede decir el nombre del comentario? Sí, nombre, sí, nombre. Ok, bueno, nos dice Josh Copa, así, ¿cuál verso? Del cielo cayó una rosa. Méteme la polla en la boca. Ay, perdón, me equivoqué, post. Ay, 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 yo creo que ese realmente sí se equivocó. Pero fíjate que por ahí yo creo que tenemos que tenemos que definir exactamente morbo en qué. Muchas personas se arrojan por el lado feo, otras por el lado bonito, pero yo creo que la curiosidad es algo que el ser humano tiene. Mato al gato. Y que no, no, no creo que es algo de género. Yo creo que cualquier persona por igual es morbosa. Aquí hay algo que yo sí voy a defender a los hombres. A ver. El hombre es un poquito más descarado. Por eso, se le puede denominar con que es un poco más morboso. Pero, 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 no puedes decir que es un poco más descarado. Si tú eres más descarado, eso ya es cosa tuya. Pero, pero, es disimulante. ¿Disimulante? ¿Cómo es disimulante? ¿Saben qué momento se puede disimular? Ambos géneros. No. Ambos géneros. Yo te voy a decir algo. Ambos géneros. Aunque las mujeres son más evidentes a veces. Son más reservadas. Son más reservadas. Son más reservadas por el hecho de, desde la historia. Cuéntanos, Carol. ¿Qué has hecho tú? Como venimos, como venimos siendo criados y todo, se da cuenta uno que pues la mujer tiene que ser más reservada y tiene que pues no tener esos pensamientos impuros, ¿no? Desde, desde mucho tiempo. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo porque es mi punto de vista igual y me equivoco me pueden ahorita lanzar aquí un sartanazo a la salida. pero fíjate que yo siempre me doy cuenta que a la mujer desde que sea pequeñita siempre como que la programan como un producto de que te tienes que casar con, te tienes que casar a tal edad. Entonces, dentro de esa educación a la mujer no se le permite hacer cierto tipo de conductas, a lo mejor un poquito más de noviazgo, un poquito más de sexo o un poquito más de poder experimentar ciertas cosas por lo tanto le reprimen ese lado del morbo a la mujer y nos lo puede exponer. De hecho, si te das cuenta en estos tiempos que se está haciendo la revolución femenina, ¿no? Realmente pues se está dando cuenta de que la mujer puede llegar a ser un poquito también igual de morbosa pues entonces está un riñazo. Y no tiene nada de malo, la mujer también tiene derecho a experimentar libremente. Mira, yo creo que hablando de géneros y eso, yo creo que el hombre es un poco más evidente, la mujer es un poquito más reservada, lo goza, pero callada. Pero silencio, exacto. Tengo un comentario, dicen acá Marielo Bonilla, dice, ambos, pero las mujeres somos más discretas, punto para las mujeres, pero acá viene, aquí viene lo heavy del asunto, dice, y lo digo por conversaciones que estuve en ambas partes. Guillo. Ejito. Oye, por aquí tengo a alguien que se... Póntelo a pensar ahí. Oye, mira, esta persona se inspiró muchísimo más, está bien largo. ¿Qué te dijo? Girbelto Sotelo dice, yo digo que ambos, solo que las mujeres no lo andan divulgando, porque todos, porque todos tenemos ese pensamiento machista de que si está buena una muchacha, se lo dice al de al lado. Así que la mujer no es nada tonta y sabe muy bien cómo hacerlo y cómo disfrutar de su sexualidad sin ser una zorra. No, sí lo dicen, sí lo dicen, sí lo dicen, pero solamente que lo dicen entre ellas y no lo gritamos como los hombres. O sea, vas pasando y dices, oh, chiquitita, y la mujer se queda un poquito más en silencio y lo comenta entre sus amigas y el hombre se lo comenta directamente a la mujer, ¿cierto? Cuéntanos algo, cuéntanos algo, ¿tú alguna vez has hecho un comentario entre amigas o te lo quedas para ti? Claro. No, yo sí soy muy abierta, sí. Tiene buena nalga, hay que decirlo. Sí, es como que, oye, mira. Opale. Eh, estaba algo bien, Te tengo un comentario de una mujer, Rosy Burra, Burru, ay, Rosy, Dice, para el morbo los hombres. Ok. Para alburear las mujeres. Ah, ¿sí? ¿sí? Pregunta, ¿qué es alburear? Alburear, sí, es el doble sentido. ok. No, yo creo que también en el albur, también el hombre lo domina un poquito más. Pero yo creo que en el morbo estamos igual, son simplemente el que te reservas un poquito más que la mujer o que el hombre es donde hace la diferencia. Pues mira, yo creo que de alburear a la morbosidad no hay mucha diferencia, ¿no? Lo veo muy cercano. No, está muy cerca, pero si te fijas en el debate que estamos comentando en este momento en la publicación que hiciste, la mayoría de las personas que contestaron fueron hombres. La verdad es que yo he convivido con ambos géneros así de muy cerca y sí me he dado cuenta de que pues con hombres es más fácil voltear a ver a otras mujeres y pues hacer comentarios al respecto que con una mujer. O sea, la mujer lo hace como con más delicadeza que el hombre esté más directo. Exactamente. Sí, y aparte que no es tan tan brusca, tan burda para decir la palabra. Por ejemplo, el hombre dice ¡Ay, qué buena nalga tiene la vieja! Y la mujer ¡Ay, qué buena pompi tiene el hombre! O sea, me explico. O que es empático o que guapo es tan, no es tan directa, tan especial. O qué bien se le ven esos pantalones. Sí, pues, y el hombre que dice ¡Ah, pues qué bien se le ve el culo, ¿no? Sí, también puede ser. Sí, o sea, también muchas veces cambiamos las palabras pero vamos enfocados hacia lo mismo que es el morbo. Te digo, para mí el hombre es un poquito más descarado, es un poquito más abierto. Ahorita la mujer, sí es cierto que está andando en una etapa en donde yo tengo el mismo derecho de decir, tengo el mismo derecho de opinar y por lo tanto pues pueden expresarse tal y como es pero yo creo que el pensamiento del morbo lo tenemos los dos por igual pero el hombre con un poquito más descarado. Pues mira, por aquí dice Jan Andrés, dice, los hombres somos un poco más morbosos por lo siguiente, hasta con un olor nos excitamos. ¡Ay, ay, ay! No, yo creo que ese está enfermo, ¿eh? Sí, está enfermo, como que hasta con un olor te excita. Ah, para que también nos comenta un amigo llamado Edgar Castro, le mandamos un saludo, a lo mejor las mujeres en general son más discretas pero calladistas son bien morbosas, malas señoras. Ese lo iba a leer. Mira, vamos, vamos a poner un tron con una cámara y un micrófono y lo vamos a poner enseguida de una conversación femenina. y vamos a ver, vamos a hacer un experimento y van a escuchar todos ustedes qué es lo que hagan. Oye, pero ¿sabes qué me gusta? Que hay comentarios de toda clase, una señora por aquí que ella se llama Silvena, Sil, Sil, más, más, qué nombres tan raros se ponen. ¿Por qué se ponen nombres raros en Facebook? Para que no los encuentren. ¿En serio? Se llama Sil Mastro, Mastro Antonio, dice, las mujeres somos más morbosas y yo soy una de ellas. Opale. Sí, se vale, se vale, y también se vale que entre las parejas se maneje mucho ese morbo y que lo despierten y que lo experimenten, simplemente, pues con que haya un mutuo acuerdo, ¿no? Pero yo sigo en la misma postura, este, y sí, la mujer a veces entre pláticas femeninas también se desatan un poquito, ¿eh? Como decimos aquí en Sonora, se deshavetan. ¿A poco no, amigos? A ver. Dependiendo de qué tanta confianza. Sí, claro, que nos sigan comentando por ahí para ver quiénes son más morbosos, si las mujeres o los hombres o por igual.